Ah, no, ¿no tienes una? No, no, ¿estos quieren que ustedes con nosotros? Pero una vez vamos a presentar. ¿Y esa es de quién es? El... El Alejandro. Ahí viene. Bueno, antes de terminar con esta sesión, deseamos entregarle a nuestro rector amigo una medalha de la Universidad Nacional de Ucrayali para que tenga la generosidad de, primero, de aceptarlo y de tenerlo en algún sitio muy privilegiado de amistad. Gracias, ¿no? Gracias, señor. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Levantando esta sesión, podemos ir a visitar rápidamente hasta al potrero primero, ayudando a mostrarle al señor lector algunas de las cosas que estamos haciendo y luego iremos a gozar porque se va a ganarnos el tiempo. Vamos a perder el escape y de repente no vamos a encontrar, ¿no? Muchas gracias. ¿No? Esta es una fotografía donde está el rector, el rector que nos acompaña ahora, con otro señor muy amigo nuestro, Ricardo. ¿No? ¿No? Ese americano que está ahí es Ricardo. Aquí nunca llegó una, nosotros decimos en Colombia una maestría, ¿no? No importa lo que dicen cómics o mediquitas también nos dicen. Sí, había, como yo, es para todas. Hay uno que se llamaba Henry, no sé si ustedes se acuerdan. Era un patalón cortico, peluano, que tenía un pelito así. ¿Ah, sí? Este sí va el tico acá. Muy bien, le reiteramos nuestro cariño, nuestro saludo a nuestro extraordinario invitado, rector de la universidad de esta ciudad que se llama Villavicencio, ¿no? Y lamentamos mucho que sea tan cortita esta visita, pero igual, de corta o grande, nuestra amistad de todo esto. Que la reiteramos, la subrayamos y la gritaremos muy a menudo el recuerdo de tu estadía aquí, yo no puedo. Y ojalá, ojalá, tu tiempo te alcance para que nos recuerdes siempre. ¿No? Gracias. Y entonces vamos a suspender la sesión para seguir entonces con la parte ya no protocolada. Vamos a recerminar con un aplauso a nuestro. ¡Aplausos! Gracias. No sé, creo que era sendero. Mira este, este es un aguajal. ¿Cómo le llaman ustedes? Rolaldo. ¿Cómo está? Y acá este monte lo tenemos que conservar este lado. Gracias por el saldamiento. Aquí estamos construyendo cosas de agua. Tanque elevado para la cámara. Aquí ha habido un incendio, debe ser quemado. En la derecha la derecha un poquito. Esa es la izquierda. Este es el fi-fallo. Sí, Rafael. Estas plantas, unas pasanteras. Ajá, el fi-fallo se llama. Y aquí está esta casa, esta casa era de un proyecto agroindustrial para enlatar locales nativos y no hemos podido equiparlos nunca. Este es el local vacío. Este es un negocio porque se vende mucho aquí, en toda esta zona. Por los dos lados están, son los campos. ¿Esto era construcción para la cuesta agroindustrial? Sí, aquí teníamos preparados alimentos balanceados ahí. Pero como no tenemos energía acá, el problema de energía es uno de los problemas serios. No tenemos energía acá. Ah, la energía es el que todo la genera. Acá teníamos que con nuestros propios grupos electrógenos. Este lado tenemos una crianza de porcinos. Una crianza de porcinos que también es un buen negocio. Muy buen negocio. Y aquí hay un vivero, un convenio. Están trabajando alumnos sobre todo. Y luego este convenio con las Naciones Unidas sobre germoplasma de cacao. Ya tiene, ya han cosechado ya este cacao de acá. Un buen trabajo se ha hecho aquí. Siempre estamos produciendo pollos, pollos de carne para el mercado. Aquí está construyendo algo el ingeniero Capuñay. Un poco de cítricos. Teníamos bastante piñas aquí, pero mucha gente viene a llevárselas de día o de noche. Pero de escudo se ha dejado de producir. Ahí puede ver un racimo de aguaje, ¿ve? Mira. A este lado, a este lado está el vivero forestal. Aquí hay un vivero forestal. Tiene trabajando buenas camas ahí de plantas. Hay buenos convenios con reforestación. Un poco de frijoles al lado izquierdo. Y hay un tiempo que estuvimos trabajando para conseguir unas piscigranjas. Y no hemos podido porque el costo de una máquina de ese tipo es muy alto, muy fuerte. Y al final no hemos podido manejar la piscigranja que eran estas, ¿no? Todavía quedan algunas pozas. Este terreno va hasta una quebrada grande, pasando por terrenos muy bajos. 130 hectáreas tiene la universidad. Y como ves, casi... Bueno, recién con los tractores agrícolas que nos ha donado el gobierno, los tractores chinos, hemos estado plantaciones de palma aceitera, también con fines de investigación. Está muy bonito, como puede verse. La palma aceitera debería ser una respuesta a muchas cosas, ¿no? De equilibrio, de trabajo en la selva. Tenía armas allá, salgo con botas, o sea, con equipo especial. Tenemos una forma de un crédito rotativo que fue devuelto hace tiempo. Y la carne del perihuey es muy agradable. No sé si lo has probado. Ah, perihuey. Perihuey, sí. Es un carnero sin lana. Ah, pelado. No sé si hay por acá cerca, puede ver. ¿Hay algún carnero por ahí, no? Hay, hay. A ver, perdón. Todos están guardados. En este momento, el doctor Chávez baja con el doctor Mujica para visitar el ambiente de los animales. La ciudad nacional de Ucayali. Sí, sí, sí. Mucho. He ido azaf. Azaf es la raza o sí? La raza de antiguo. Son neces. No, no sé qué es. Son las neces. No. Pero aquí hay una raza de estos carneros que a menino es de Israel. Hay un parido, no sé cuál es la raza. Aquí lo llamamos carnero. ¿Sí? A ver qué encuentro. El problema, el problema de estos carneros es el gramo. Sí, el gramo hay un parqueazo capaz. La fraca, capaz de estar para el departamento. Esto es un problema. Simple. Bueno, también me traje los carnos y el gramo. Chino. Papa, na temprano. Tiene que enviorer. Tiene que poner aquí. Fue a la hora que se le permite. ¡Ah!